Yo creo que hoy se dio un paso importante porque hay una sentencia más de un tribunal en materia administrativa y bueno, ese es un paso adelante, pero sobre todo hoy ya se radicó el caso en la Suprema Corte en la conencia del ministro Lainez, que es quien va a determinar en última instancia ya en una de las salas si procede o no la solicitud de que puedan sesionar con cuatro ministros y eso va a ser muy pronto. Evidentemente Ricardo Monreal ha decidido estar del lado del observador y de la opacidad, esa es la verdad. Lamentablemente aquí podemos escuchar sus discursos. ¿Se transformó el senador Monreal? No, se dejó ver cómo es realmente. Hoy vimos al verdadero Ricardo Monreal. ¿En qué situación está el apunto del INAI? Pues sigue congelado el tema, ya es desacato, ya es sancionable la copa. Evidentemente Morena está ocupando su mayoría en el Senado de la República para continuar con la opacidad en este gobierno. Vimos cómo de manera maquiavélica el presidente de la República vetó los nombramientos que se hicieron aquí en el Senado para dejar inoperante al INAI. Nosotros lo seguimos diciendo claramente. Están nuestros votos para que podamos construir un acuerdo, haya uno, dos o hasta tres nombres y el INAI siga funcionando. Lo que hizo López Obrador es inhumano, porque viola el derecho humano de transparencia, de acceso a la información. Ya vemos aquí cómo los debates se tornan cada vez más ríspidos y cada vez más polarizantes. Pero lamentablemente Morena no ocupa sus votos para beneficiar al pueblo de México, sino solamente para cumplir los caprichos de López Obrador. ¿Y entonces es desacato o no? Sin lugar a dudas. Es un desacato del Senado de la República. Y nosotros lo hemos dicho claramente. Debe de haber una transparencia de qué oficios se están recibiendo en el Senado de la República, de quiénes son los responsables, de que no se cumpla la instrucción, el mandato del Poder Judicial, que haya una definición totalmente subrepticia, totalmente obscura, totalmente en lo obscurito, para no cumplir con el mandato judicial de que se nombre ya a los comisionados del INAI. Pues demuestra que Morena lo único que quiere es que haya opacidad, que no haya transparencia. Porque bueno, pues ya vemos, no les gusta que México sepa lo que está pasando en Segalmex. No quieren que México sepa lo que está sucediendo, incluso adentro de Palacio Nacional, con la propia familia del presidente de la República, que hoy gozan de privilegios brutales. ¿Qué le dice el Senador Julen? ¿Cuál es la situación en la Jucopo? Bueno, hemos visto que no hay hoy un acuerdo de la Jucopo. Quien tiene mayoría en la Jucopo es Morena. Quien ocupa los votos para detener estas definiciones es Morena. Entonces tendría la acuesta que ya echen dar el procedimiento sancionador. Claro, sancionador, claro. Es evidente. Que bueno, el procedimiento sancionador implica una multa económica. Esto ya ha sucedido en la Cámara de Diputados, me tocó como diputado federal, y multaron a su comisión de examen predio por no procesar juicios políticos, por estar en la omisión, y la multaron con 800 pesos. O sea, a toda la comisión, esa es la sanción. Yo creo que hoy se dio un paso importante porque hay una sentencia más de un tribunal en materia administrativa, y bueno, ese es un paso adelante. Pero sobre todo, hoy ya se radicó el caso en la Suprema Corte, en la conencia del ministro Lainez, que es quien va a determinar en última instancia ya, en una de las salas, si procede o no la solicitud de que puedan sesionar con cuatro ministros. Y eso va a ser muy pronto. ¿Y en qué tiempo podría ser el procedimiento sancionador, diputado? A ver, esto puede venir de un momento a otro, o sea, el procedimiento sancionador lo puede solicitar a la persona que inició el juicio de amparo, pero nos van a sancionar con una multa, o los van a sancionar con una multa que va a llegar aquí, se van a reír. Si se ríen de otras cosas más graves, se van a seguir riendo. Hay que esperar a la sentencia de la Corte, que va a venir muy pronto, ya está radicado el caso con el ministro Lainez. Podría llegar a la destitución, ¿no? Puede ser remoción, nunca sucedió en la historia del parlamentarismo mexicano. Pero se contempla, ¿no? Se contempla, está contemplado, sí, es un caso, puede venir la remoción antes de tener que venir multas económicas. ¿A quién le corresponde transparentar estos oficios que ha recibido? Al Ajocopo. ¿En términos particulares? Pues al presidente de la Ajocopo, al senador Ricardo Monreal. Evidentemente, Ricardo Monreal ha decidido estar del lado del observador y de la opacidad. Esa es la verdad. Lamentablemente, aquí podemos escuchar sus discursos. ¿Se transformó el senador Monreal? No, se dejó a ver cómo es realmente. Regresó, hoy vimos al verdadero Ricardo Monreal. Nunca hubo otro. Lo vimos votando en contra del plan B, ¿se acuerdan, no? Y hoy defiende esta parte gubernamental porque, bueno, pues ha fijado una posición política más que jurídica. Pero efectivamente, es claro que lo que están haciendo es solamente esperar a que haya una sanción, una sanción económica y a esa morena no le preocupa. Lo que deberíamos de esperar en términos institucionales claramente es cuál va a ser la posición del ministro Lainez una vez que él presente su proyecto y ojalá y sea lo más pronto posible. Porque la Suprema Corte de Justicia tendrá que resolver sobre la posibilidad real de que los comisionados que están en este momento en funciones puedan continuar con la transparencia. Sabemos que por semana se están dejando de resolver aproximadamente 500 asuntos. Así es que esperamos que la Suprema Corte lo haya, digamos, lo haga tan bien como lo ha hecho en estos últimos días. Sea fuerte, autónoma, independiente y resuelva pronto. Por otro lado, particularmente para los dos, pero diputado Triana, sobre la sentencia del Tribunal Electoral en contra de su compañera de bancada, Teresa Castel, por el tema con Salma Lueva, ¿no? ¿Cuál sería su opinión? Yo creo que hay que esperar porque todavía falta que se impugna esta resolución. La diputada me ha comentado que va a recurrir a la Sala Superior y vamos a ver qué es lo que sucede. Esto es algo muy novedoso, ¿no? Esto de que se incluye en un registro de violentadores a las personas que han sido acusadas. Además, en lo personal creo que es un exceso. Creo que es un exceso porque ha habido agresiones peores en contra de mujeres de nuestro partido, de parte de personas altamente misóginas y tóxicas del partido que hacen mayoría y no ha venido la sanción correspondiente. Entonces, vamos a esperar a ver qué dice la Sala Superior. Quiero pensar que se va a enderezar el asunto. Gracias. Gracias.